El tatuaje es una pintura, una obra de arte que se plasma sobre la piel que se utiliza como un lienzo. Así lo considera Carlos Rodríguez, quien tatúa profesionalmente en Calvo Tattoo. Estudio en Bogotá, Colombia. Los tatuajes son de gusto y el gusto es subjetivo. O sea, cada bien, o sea, yo tatúo todos los días a las personas y cada persona tiene una razón diferente. ¿En qué consiste? En que la persona lea el valor a cada tatuaje. Hay gente que son coleccionistas de tatuajes, entonces ellos solo vienen y añaden otro a su colección. Hay otros que sí tienen un fondo por algo familiar, por algo, no sé, por una pérdida, por un amor, por lo que sea. Esos son otros factores, pero en teoría no hay una razón específica para tatuarse. Para Carlos, no se trata de saber dibujar, sino de tener pasión y precisión, ya que cada dibujo es un sentimiento, una historia de vida grabada en el cuerpo de una persona. No, la gente se tatúa en todos lados. No hay una zona que uno diga, esta es mejor que otra o... Yo como tatuador lo veo es que hay pieles más difíciles para tatuar. Hay zonas del cuerpo que son mucho más complicadas para trabajar. Por ejemplo, por dolor, las costillas duelen mucho más, la rodilla, los codos. Todo donde los huesos están un poco más cerca, duelen. Son zonas muy dolores. Lo más importante es respetar al ser humano sin discriminación por las razones que tiene una persona para realizarse un tatuaje. La gente a veces sataniza demasiado los tatuajes y no hay que tener esa idea errónea de los tatuajes. Esto es un tatuaje normal. Es una técnica de ilustración. Es como pintar un cuadro en otra técnica. Sino que el cuadro se va caminando. No hay que meterle el video extraño que la gente tiene de que las tiendas de tatuajes están llenas de monstricos y de freaks. Porque no es verdad. Y tiendas en las que trabajamos gente seria, ilustradores serios y gente que quiere trabajar en esto. Y que no es un monstruo ni una persona extraña ni con videos raros. Es un trabajo normal. Y la gente que viene es muy normal. Médicos, abogados, arquitectos, otros tatuadores, ilustradores, diseñadores. Viene todo el tipo de gente. Este oficio no es solo de instrumentos en un taller. Se requiere que el tatuador tenga talento. Sea un apasionado por su trabajo. Y tenga una gran responsabilidad con su cliente por lo que debe tomar todas las medidas de higiene y esterilización. Con información e imágenes de Edelmiro Franco. Corresponsal en Bogotá, Colombia. Notimex.